Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos y todas Bueno, pues ya veis que aquí estamos con el tema San Valentín Veis que adornado Tengo todo Bueno, pues venimos con las compritas del mes del amor y la amistad Y os voy a enseñar esto que me ha llegado De Aliexpress Una preciosa tijera De un pájaro Mirad qué bonita Chulísima Una preciosa tijera Bueno, pues Esa es la primera compra Voy a dejarle su paquetito Sabéis que a mí me encantan las tijeras porque son muy útiles Bueno, y esto es una compra que hice Os voy a decir que ya ni me acuerdo En Kimidori Kimidori En Kimidori Y bueno, abrí el paquete para saber qué era de Kimidori Yo casi estaba segura ya de que era de Kimidori Pero por si acaso Porque a veces no puedo hacer el vídeo Al momento entonces tengo que Bien, el regalito Vamos a empezar por el regalito Lo ponen en un sobrecito blanco Con una pegatina que pone Soy un regalo Y es una maderita por lo que veo Sí Juntos Uy, palmes del amor Qué bien nos viene Mirad Juntos Aunque me parece que yo tendría que ponerlo así, ¿no? Para que lo podáis leer Sí Juntos Preciosa la maderita Gracias Kimidori Y la tarjetita Que yo estas tarjetas sabéis que las utilizo Deja volar tu imaginación Precioso Gracias Puri, disfrútalo Muy bien Pues sí que lo voy a disfrutar, veréis Bueno, aquí sabéis que lo envuelven todo muy chuli Con papel de celofán Y la pegatina de Kimidori Es inevitable que rompa Eso que yo sabéis que yo reciclo los papelitos estos Pero bueno Voy a cortar este celo para que no se pegue Después Se va pegando por ahí Bueno, ese ya que no se ha pegado Este papelito aún nos puede servir para algo Lo vamos a cortar Bien Sabéis que con este plástico de burbuja se pueden hacer texturas, ¿verdad? Con cintas, con pasta dimensional Por eso que estos plásticos sirven aparte de hacer envoltorios para los envíos También nos sirven para scrapear Por si alguien no lo sabe Pues son sellitos Y bueno Si habéis visto en un haul de compra ya anterior Sabéis que ha comprado la Precision Press de We Are Memory Keepers Y bueno, ahora ha sacado creo que tinjol, ¿no? Me parece Que ha sacado una que es imantada Esta no es imantada Pero estoy pensando en hacerle un experimento Que ya os lo contaré, a ver Porque bueno, lo que no me gusta es que se levanta el papel Se le puede poner washi tape Ya lo sé, ya lo sé Que es fácil de Poniéndole washi tape Pero me gustaría que estuviese imantada Y ahora que gasté el dinero La verdad es que me gusta mucho esa nueva que salió Pero Bueno, y lo que os digo Que he comprado sellos De estos tenía uno o dos, me parece Que vienen por capas Ya veis, la hojita viene por capas Esta hojita también Esta también Esta también Este trae tres capas Lo que no me gustan son las frases en inglés Ya lo sabéis, de otros hojs Bueno, y este es un arbolito Al que le podemos poner Pues también Varias capas De diferentes colores, por ejemplo Y bueno Como tenía pocas frases en inglés Y lo que me gustaban eran realmente los árboles Pues Y he cogido este Que este sí que me encantó este sello Son caros Es que estos sellos son caros Y estos son como Son orquideas también En capas Trae cuatro capas cada flor Ya veis que bonitas No, esta trae Sí, cuatro Cuatro capas Y estos son tulipanes Y bueno, es que me encantaron Fijaros que bonitos Fijaros Están chulísimos Como os he visto Que en Pinterest Pues buscáis por la marca del sello Este es de Altenio Este es de Hero Arts Polycler Es el Hero Arts Este es de Hero Arts Y este también es de Hero Arts Compritas, compritas El baratero Como dicen por aquí Unos que andan vendiendo en los coches El baratero Y yo hago lo mismo Compritas Esta viene de Aliexpress Y es Ya la abría antes Un sellito De calendario Este tenía muchas ganas de él Y no lo encontraba Estaba agotado por todos los lados Entonces lo cogí En Aliexpress Por aquí arriba Os dejaré El precio Por pantalla Lo que me valió Y me parece muy útil Para la agenda Para el Vale Journal En mi caso Que no utilizo agenda Bueno Y vamos a abrir este Me llegaron dos paquetitos Y luego fui al Chini Que os dije ya la otra vez Y tenían puestas Unas cositas de scrapbooking La verdad es que barato No está Bueno pues He cogido un ganchito De estos de la marca esta Bueno Que no se despegan Supuestamente Y no sé Nunca lo probé Y es un poco caro Pero es para poner la bata De mi hijo Detrás de la puerta Y no es de scrapbooking Pero bueno Ya os dije Que os voy a enseñar Las compritas que hago Bien pues en el chino Cogí Porque ahora estoy En modo organización De mi habitación De manualidades O a mi habitación De atrapalladas Como os dije Bueno y estoy organizando Lo que son los troqueles Para la Big Shot Entonces los framelis Tipo framelis Pues quiero ponerle imán Ya tenían unos imán Pero ahora quiero organizarlos De otra manera Os enseñaré Sabéis que tengo un especial De organización Os dejo Por aquí a la derecha En la I Pinchar Os dejo La lista de reproducción De organización Para que veáis Los tutoriales Que ya están subidos Bueno Este es un imán Pero es en tira Aquí pone De 20 milímetros Y es un metro Adhesivo Bueno Este por si lo necesito Y después cogí planchas Que también las vi allí Este me valió 80 céntimos De la tira Y estos también 80 céntimos Cada planchita de estas Que son de medio folio De 15 por 20 centímetros Y son de 0,6 milímetros De espesor Bueno y cogí unos cuantos Que son para esto Yo os digo Para organizar los troqueles Luego me gustaron Compré de marca De una marca Que ahora mismo no sé decir Compré unos stickers Que son casi iguales a estos Y la verdad que me valieron O 3 o 4 euros Y como podéis ver Estos unos 60 Bueno en eso Me parecieron baratos Y las flores a mi me encantan Para adornar nuestros trabajos Y son preciosas las flores Y luego estos sombreritos Que me encantaron Un poco caros 1,20 Pero bueno Es un detallito muy bonito Y me encantaron La verdad Son preciosos A ver si Se ven bien Aquí Si se ven mejor Aquí Son preciosos Bueno y después Cogí cartulinas Que como las voy a necesitar También por organizar Pues no quería gastarlas Libre de ácido Porque esto me da igual Que sea libre De ácido Y valieron 90 céntimos Y son 10 hojas Este paquetito me llevó Y lo abrí Porque no estaba segura Pero ahora vamos a abrir Lo seguido Vamos a ver Este pedido lo hice Bueno hoy me veis Que es un Hice este clip Un poco Diferenciamente más Porque se me encanta Como dije Si me notaréis en la voz Bueno este lo compré Aquí En sweetputéuncool.com Es la primera vez Que hago pedido aquí Hola Puri Muchas gracias por tu pedido Esperamos que te guste Todo mucho Blanca Ya Me han regalado Un ticket Que aquí pone 24k gold Y es Ya veis Es esta cosita pequeñita Y el color oro Y esta de aquí ¿Eh? Bueno Está muy bonito Bueno Y Os voy a contar primero La historia Que yo El año pasado Hace ya bastantes meses Yo no sé si Fue el año pasado O si Bueno Hace mucho tiempo Compré en una página Revistas de escribó Que venían con regalos Y ahora que me salían muy claros Yo busqué aquí en España Si había algún proveedor Que me la pudiera conseguir Y nadie me escribió así Esta revista Traen siempre algún regalo Que por ejemplo El valor del regalo Pues ya cubre El valor de la revista Son revistas caras En este caso Esta Era de 4,99 libras Esta revista Esta otra Era de Inferno Esta Una libra 2,40 Esta también Bueno Todas traían sus regalitos Y dentro siempre traen ideas De cómo utilizar Por ejemplo Sellos Después También traen Para bajar Gráficamente En internet Bueno Este traía Este servicio Que veis aquí Muy chulo Bueno Ya Gote trae Como utilizar Las tarjetas Como hacer tarjetas Trae ejemplos De cómo utilizar Bueno Pues ahora He descubierto Esta tienda online Que bueno Tiene Productos de scrapbooking Y más grande Este tipo De revistas Y Mi sorpresa Es Que las revistas Son más baratas No son baratas Fijaros Que esta marca A ver si os puedo No la sabía Un Que no habéis Que no es Que no es Esta marca 12,99 Libras Que vendría siendo Los 20 euros O 20 Y algo de hoy Y me han cobrado 6,95 Ya veis Y esta Pues 6,95 Y también marca Si os fijáis Marca 15,99 Libras Y me cobraron 6,95 euros Es decir 6,95 Y 6,95 Bueno Son 14 euros Malos gastos El día Así que Ya Ya me diréis Esta traje de regalos Bueno Vamos a abrirla Vamos a abrirla Venía por aquí Los tejeros Ya veis Ya veis que estoy en camita Hoy Hacemos el clip Un poco diferente Como estoy en cama Y quería mirar las revistas Os digo Voy a traer la cámara Pequeña Para aquí Y voy a abrirlo Como siempre Lo quiero abrirlo Aunque abra el paquete Para ver lo que es Me gusta abrirlo Es una placa de embosar Para la bichor Con un osito panda Y corazones Y la parte del centro Viene vacía No embosa nada Queda todo vacío Y ya veis Que trae estos Y os Me encantan Los siluetes panda Traen unas florecitas Estas flores por cierto Si no son iguales Yo diría que casi iguales A las de Lora y Lora Solo que las de Lora Son un poco más grandes Un corazoncitos Otro corazón Ya es por luz Una mariposa Una lejita La patita del oso Y bueno Unas frases en inglés Bueno Me encantaron los sellos Y bueno Vosotros diréis Lo que nos podrían valer Estos sellos Y esta platita de embosar En el mercado Vosotros diréis Lo que nos podría valer La revista Ya os digo Que me valió 6,95 7 euros Yo creo que Esta es la cadena Y los sellos Valen más de 7 euros En el mercado Y no sale En la revista Totalmente caro Bueno Mi opinión Os estoy dando Sin mi sincera La verdad es que Estas revistas A mi me gustaron Muchísimo Pero Me eché para atrás Solo compré Estas Que visteis Por el precio Porque eran Los gastos de río Venían de fuera Y los gastos de río Eran de río Exactamente Lo puedo decir Ahora mismo No me acuerdo En otras Neocaturas Entrar en la página Y Y Ahí tenéis Clic 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 Intentaré dejaros También aquí en pantalla La dirección Y en la cajita de información Bueno Estos ya veis Fijaros en esto Esto trae Los Los Diecats Para la Big Shot Y nos trae Los sellos Pero fijaros En estos sellos Estos sellos Son por capas Es decir Vamos a hacer La flor Que tiene Tres capas Para poner En diferentes colores Y las hojitas Tienen cuatro capas Son los sellos Por capas Ya veis Que Lo que nos pueden valer Es ser De los tres Troqueles Para cortar La flor Y la hojita Con los sellos Y también me valió 6,9,5 Con la revista He cogido Estas dos solas Las dos revistas Solas Nada más Y bueno La revista por dentro Os voy a enseñar Así A veros Como Lo que está Pues nos trae Todo tipo de ejemplos Para hacer Y ya Para hacer Proyectos Preciosos Fijaros en este Que es un Un panal De abeja Con una Avejita Que es la que Viene En este Y Y bueno Es un Recorrido Que hace La abejita Esto se hace Con una especie De Con una moneda Se hace Este Lo que tiene Las velitas Es que Vienen Muy bien Pero bueno Son muy Gráficas Se ven Muy bien Aquí Aquí nos trae También las novedades De las marcas Bueno Aquí podemos ver Proyectos Ejemplos Ideas Aquí tenemos El sello ¿Veis? Aquí está el sello Fijaros Y aquí tenemos Un ejemplo Mirad Como Cien El sello Otro ejemplo Precioso Ya os digo ¿Veis? Precioso Bueno Más ejemplos Está la revista Toda Llena De proyectos Donde podemos quitar ideas Bueno Después trae Publicidad De productos En este caso De manganio Mirar Que cosas Más bonitas Hay Es que Mirar Mirar Las cepillas Estar Como hacer flores Fijaros En paso a paso Que se mueven Las flores No Las señoritas Están muy bien Son muy gráficas Y aunque no entendáis En inglés La verdad Es que son Fabulosas Yo ya os digo Que ya Las había comprado Hace una Ante Reyes No recuerdo exactamente Yo ya No había vídeos Para 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 Lo tanto No os puedo decir Exactamente Bueno La revista Tiene muchísimas Páginas Tiene 98 Páginas Y luego Las últimas Pues os traen La novedad De la siguiente revista Lo que va a traer La siguiente revista Fijaros En la siguiente revista Nos va a traer Este de Una Placa de Encazar Y unos Seguidos Que bonitas Unidos De pájaros O Fijaros Que cosa Más Su Bueno Si tenéis pensado Comprar De este tipo De sellos Pues yo os recomendaría Comprar En la revista Porque El sello sale gratis Bueno El sello lo pagáis Más o menos Si la revista Os sale gratis Compritas 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 Hoy tenemos Hoy tenemos varias Compritas Acumuladas Que como estuve Trabajando Como estuve Trabajando Pues las tengo Todas aquí Para enseñaros Ya las fui Abriando Para mirar Lo que eran Pero las tengo En los sobres Las que llegaron En sobres Voy metiendo Aquí en esta bolsita Que es de Es de cosméticos Que me ha regalado Y bueno Tenemos estas Y otras Y otras Compritas Esto fue Bella Luna Crabs Que bueno Le hice Un pedido Para una amiga Para mi amiga María José Franco Un saludo María José Hola Y bueno Y aproveché Para yo Pedir Este Sombrats A ver Si puedo Enseñaros Uy Es que hoy Estoy desde otro ángulo Estuve haciendo un vídeo Y aprovecho Para grabaros Vamos a hacer un zoom Estoy un poco Desubicada Así como está La cámara Estoy acostumbrada A tenerla De la otra forma Bueno Os voy a abrir Un paquetito A ver Para que veáis Son brats Y son para poner A mi me gustan Os voy a decir Para que Para hacer lacitos Porque Os vais a fijar Os vais a fijar Que tienen Es brats Por detrás Es un brats Normal Y por delante Tienen dos Muesquitas Que podemos meter Un lazo Y hacer Y hacer Un lacito Por ejemplo Un ejemplo Pero pueden servir Para otras cosas Pues me gustaron Y de paso Que le hice el pedido A María José Pues pedí eso Nada más Valieron Valieron 2,95 5 cada paquetito Un poquito cariños Pero bueno Como no suelo Verlos En otro lado Pues los pedí Bueno Otro paquetito Que me llegó De Amazon Os dejaré Os dejaré Os dejaré Por aquí Arriba El precio Y es La herramienta Esta Para La Bishot Para cuando Troquelamos Con la Bishot Quitar Lo que son Los papelitos De los Troqueles Y bueno Hay otra herramienta También Pero a mi Me gustó Esta No sé por qué Me gustó más Esta Tiene el pincho Por este lado Y no sé Si tenía Alguna herramienta Más Tengo que mirar Lo pone aquí Si algo Tiene aquí Aquí tiene El Sí Mirad Esto se desenrosca Y aquí dentro Se meten A la punta Porque la punta Se le puede quitar Esta punta De aquí Se le puede quitar Bueno ya miraremos Como Pero se puede quitar Y entonces Se le pone aquí Y se puede poner El raspador Este En el lugar Bien pues Ponemos el raspador Aquí Ahí dentro Y ya está La herramienta Preparada Muy chuli Bueno Tenía ganas De ella Y la cogí Por Amazon Por aquí arriba Os dejo El precio Y si queréis Algún enlace O algo Pues en comentarios Me lo dejáis Y yo os lo doy ¿Vale? Tenéis más que decirme Lo que sea Algún Alguna cosa Que os interese Y no sepáis Y no lo encontréis Pues Me decís En comentarios Que yo siempre Respondo Bien Esta es una plantilla Para las agendas Yo como sabéis No utilizo agenda Estoy con el Valet Journal Y esta es perfecta También Para el Valet Journal Esta la cogí Por Aliexpress Os dejo aquí arriba Aquí arriba El precio Y demás El precio Os he pedido Unos sellos Acrílicos A la diseñadora Esta De James Doddles Se llama Y me la Y ha mandado De Es de Croacia Vienen de Croacia Y mirad Que sellos más chuli Yo que soy coleccionista De sellos Mirad que bonitos Bueno Perdonad Que hoy la cámara La tengo patas arriba Y os tengo que estar Enseñando Así Mirad el packaging Que bonito Está chulísimo Chulísimo Con washi tape Le ha puesto Un adorno En corazón De ganchillo Está precioso Me encantó Bueno Yo no lo abrí Abrí el paquete Para saber Que era Y bueno Como venía así También empaquetadito Quería enseñaros Como venía Y bueno Vamos a abrirlo Cámara Ya veis Que bonito Esto lo utilizaré Este troncito Que supongo que Yo no sé si es lettering No Me parece un sello Eso que trae Con el Uy Que yo no controlo Aquí con Con las cámaras Y patas arriba Bueno Eso a mí me parece lettering O digo un sello No me parece lettering Mirar Viene de regalo Me ponen Encima del sello De regalo Unas lentejuelas Pequeñitas Y me vienen Muy bien Muy bien Bueno Y he cogido Dos sellos Que me han Enamorado Sobre todo Uno de ellos Y aproveché Los gastos de envío Para coger el otro Me han enamorado Las que me conocéis Perdonad Que yo aún estoy Con la gripe Las y los Que me conocéis Sabéis Que soy una enamorada De la naturaleza De las plantas Y mirar Este sello Este sello Es chulísimo Me ha encantado Desde la primera vez Que lo vi Lo vi por Instagram Y me enamoró Pregunté En mi grupo De Facebook De manualidades Puris Si alguien sabía Donde comprarlo Pero se conoce Que no Porque nadie Me respondió Y bueno Lo busqué Lo busqué Y lo busqué Y di con la diseñadora Ella es la diseñadora James Doddles Y si queréis saber Donde los compré Solamente tenéis Que poner James Doddles En el Google Y ya os aparece En la página web De ella Para comprarlo Y bueno Para aprovechar Los gastos de envío Pues me compré Estos otros Mirad que bonitos De perritos Son chulísimos Me encantaron Mirad la casita Mirad los perritos Chulísimos Me encantaron Me encantaron los dos Bueno Un caprichito Como todos Pero bueno Uno más Un caprichito más Y bueno Los sellos Pues me los guardaré Que sabéis Que soy coleccionista Aunque lo tengo retirado Por falta de tiempo Porque ya no es tiempo De más cosas Bueno Otro paquetito Y otro caprichito Esta vez Del día de los enamorados Tenemos dos paquetes Uno es este Que es de Kimidori Y bueno Vamos a abrirlo Voy a coger Las tijeras Para abrirlo Y Por donde lo abrimos Por aquí Perdonad que hoy Andamos un poco así No sé si yo me marearé Un poco Con la Estoy potas arriba Estuve grabando Lo del Folder De la tienda online De la colaboración Y bueno Por eso tengo así La cámara Y aproveché Para Para enseñar Estas son fundas Perdonadme Para los papeles De scrap Y viene totalmente sellado Esto Bueno Vamos a cortar Por aquí Vamos a cortar así Y ya veis Son Storage Studios Como podéis ver Por aquí Paper File Bueno Archivo de papel He comprado Otros Ya de otra vez Que me visteis Pero eran Con un clip Para cerrar Estos no Estos son abiertos Los del clip No había Entonces como necesitaba Pues vienen tres Y podéis ver el precio En la tienda de Kimidori Y en algunos hauls De compras anteriores Os he dicho Que bueno Estaba desistiendo De la cinta de doble cara Porque con el tiempo Se despega Y que tenía ganas De probar Que me habían dicho Que la cola de encuadernar Que funciona muy bien Y no se despega Con el tiempo Y me he comprado La cola de encuadernar De Carl Kate De Vallejo En Kimidori ¿Sí? ¿Por qué? Sí Esa Bueno Pues es la cola De encuadernar Esta cola Os informo Que se puede hacer en casa Se compran los polvitos Se mezcla con agua Y se hacen en tarros Y vamos A averiguar Donde hay esos polvitos Y vamos A intentar Informaros Cómo es la cosa Estoy en ello He comprado Una goma También Os había dicho Hacía tiempo Que existía Una goma Para borrar El pegamento Cuando se nos sale En los trabajos Yo normalmente Ya la quito Con una toallita Húmeda al momento Pero hay veces Que hay algún despiste Y por lo que sea Pues se nos olvida De limpiar O no lo vemos Y entonces La gomita Esta me pareció Digo bueno Pues la voy a coger Una vez que hago el pedido Y ya os contaré Que tal resultado Quien la tiene Cuenta bien de ella Pero no sé Bueno He comprado Este Esta balleta Es una especie De balleta Para limpiar los sellos Yo tengo el líquido De limpiar los sellos Pero Bueno Me pareció genial La idea Pues tener Lo hago con una toallita A veces Pues tener la balleta Una vez que hacía el pedido Pues Eso es lo que Lo que Cogí Por el día de San Valentín Que mi marido Me dijo Puedes gastar Tanto dinero Y coge tú Lo que quieras Porque yo no sé Qué comprarte Y entonces Ya sabéis que lo mío Es gastármelo En chorraditas De scrap Bueno Tenemos otro paquetito También del San Valentín Que como ahí No había las cosas Que yo quería Todas Pues cogí En Kimidori Y en Apan scrap Entonces Vamos a abrir El paquetito De Apan scrap Y os voy a enseñar Las cositas Todas Que Que he pedido Con tanta caja Aquí Bien Vamos allá He cogido papeles Pero primero Os voy a enseñar He cogido Un nudo de estos Un Un Crystal drops Tenía el blanco Que Como os acordáis En una web Pues Parece ser Según dicen ellos Que me equivoqué Y pedí tres blancos Y yo Había pedido Uno de cada color Pero bueno No sé por qué La web Pues No lo No lo recogió así Y Bueno La tarjetita Día mundial contra el cáncer Gracias Se escribe scrapbooking Se pronuncia pasión Typeware Y Apan scrap Besitos Raquel Y luego El regalito Como siempre Una flor A ganchillo Sabéis que me encantan Las florecitas A ganchillo Hoy no atino Hoy no atino Así se me hace más incómodo grabar La verdad Mirad que bonita Es preciosa Preciosa Muchas gracias A pan scrap Por el regalito Bueno Los papeles Vamos a abrir Gracias por ver el video Bueno y de momento pues son las compras todas de este mes de febrero ya de momento no voy a tener más compras porque ya el presupuesto se terminó bueno pues eso es todo fueron bastantes compras no pensaba yo que bueno con los extras de san valentín le echamos la culpa a san valentín pero san valentín bueno pues nada más eso es todo por las compras de febrero espero que os haya gustado os den ideas para hacer algún trabajito por ahí y bueno os quiero dar las gracias a todos y a todas por verme mis chulis y si os ha gustado like al vídeo por favor si sois nuevos o nuevas en el canal pues os agradezco que os suscribáis si le dais a la campanita pues recibiréis las actualizaciones y vídeos que vais subiendo y sin más pues os mando muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao